Colombia gang Le digo al novio que se iba a dormir ya Pero a su amiga le dañó la mente Las dos y treinta y se empezó a maquillar Dijo que llegaba en veinte Apago el ser por no dejar cepillar La baby es mala pero inteligente Yeah Y aunque esa bebita tiene dueño Ella sale cuando quiera La nota está subiendo Y ella perreando a esa borrachera Pasa el chorro boca a boca Lo enrola y lo prende Y si le preguntan que si tiene no Yo depende Aquí lo que hay es exotic Peppa, cuaro y naughty Un par de relas Te ofrezco soning Pa' tomar Estas boladitas no te van a pillar Una mamacita desde los 14 Entra a la disco y se le siente el king Mami, esto hecho yo me lo doy por ti Eso allá atrás está gigante Delicadito coge la... Mamacita desde los 14 Entra a la disco y se le siente el king Mami, esto hecho yo me lo doy por ti Hay mucho en lo que abajo carga En el equino que me da nada Ella tiene todos los códigos Escucha tu pa' que ese culito en otro río Lo echo en el abdomen la cremita de Oreo Pa' gastarle en el tubo No en la cartelia ni en el cue Culo grande, culo grandote Chore machín pa' que todo eso se note Retiro las labias pa' que se me empelote Me voy sin casco con ese tote En la blackberry guardo tu pin Si tiene una liendras hay el remix Esa boquita pa' darle unos kiss Yo la llamé pa' que fue un paquetín Y aunque esa bebita tiene dueño Ella sabe cuando quiera La nota está subiendo Y ella perreando en la borrachera Pasa el chorro boca a boca Lo enrola y lo prende Y si le preguntan que si tiene novio depende El culo es de ella y por ende Se prende, ella sabe con quién se atiende Parece inocente, esos ojitos mienten Y al gatito lo tiene, depende Chupando bombón, mamacita se agrilla En la disco nunca está en la silla Pa' la buena suerte tanguita amarilla Así caladita por si alguien la pilla Chupando bombón, mamacita se agrilla En la disco nunca está en la silla Pa' la buena suerte tanguita amarilla Así caladita por si alguien la pilla La gorra puesta visajosa Pa' salirle usted bien chimba Esa sonrisa en su boquita me confirma Que ese culito suyo es mío con sello y firma Si sabe mora el novio aplíquele la misma Porque yo la rompo y ese parcero al lado mío es mero tonto Si está muy loco el fierro yo se lo monto Porque en medio yo soy como Drake en Toronto Dame Ubi, dame Tiny, yo le llego Me mira y se me entregó toda Ella no quiere boda Dice que coma callado y que coma ciego El sexo tiene código que plata mata bonito Tiene lo suyo y ella no quiere jugar Conmigo se quiere quedar Me habla la real, está jugando a Fedeval Son las once, piensa que ese culo a pasear Rompe, rompe, rompe y dale a todo más Que nadie te pare Pide una de los billones de drum Los novios no valen En la disco marihuana trago y jales Tu novio es el chistoso que le pala y le va Quiere sentirse mujer Me traigo que valga No hay más que el que le salga a ella Quiere volver a sentir que está bella Y aunque esa bebita tiene dueño Ella sale cuando quiera Las notas están subiendo Ella perreando, está borrachera Pasa el chorro boca a boca Lo enrola y lo prende Si le preguntan que si tiene novio depende Karo Gigi, la bichota Fede, perco, let's go Maluma, Don Juan, yeah Bless, si sabe Agua, Ryan Castro Diemf, Latino gang, gang Colombia gang, gang J Balbo, man, man Let's go, yeah Obi on the drums Obi en la batería Mami, mami, mami Katy, en la mira Colombia gang, gang, yeah Aya, María Que chimba Este vino, este vino Este vino, este vino Este vino Este vino Este vino Que hubiera sido Si antes te hubiera conocido Seguramente Estarías bailando Está conmigo No como amigos Sino como otra cosa Usted cerca me pone peligrosa Por un besito hago cualquier cosa La novia suya me pone celosa Y aunque es hermosa Ey, no te va a tratar como yo No te va a besar como yo No está tan rica así como yo Ella es timida Y yo no con estas ganas que tengo yo Me atrevo a comérmelo yo Hoy estás jangueando con ella Pero después te albino Que hubiera sido Si antes te hubiera conocido Seguramente Estarías bailando Está conmigo No como amigos Ey, que hubiera sido Ay, si antes te hubiera conocido Seguramente Estarías bailando Está conmigo No como amigos Ey Y yo te veo Y no sé Cómo actuar Bebé, pa' conquistarte Que me pasen el manual Espero lo que sea Yo no me voy a quitar Tengo fe que sos Y todo un día Me van a mirar Yo me caso contigo Mi nombre suena bien con tu apellido Estoy esperando el primer descuido Pa' presentarte como mi marido Pa' presentarte como mi marido No has entendido que No te va a tratar como yo No te va a besar como yo No estás tan rica así como yo Ella es timida Y yo no con estas ganas que tengo yo Me atrevo a comérmelo todo Hoy estás jangueando con ella Pero después tal vez no Que hubiera sido Ya te hubiera conocido Seguramente Estarías bailando Está conmigo No como amigos No, no, no Chiquita, 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 chiquita Si te dicen que yo me estoy jurando Es la verdad Ayer te vi Aparentemente estabas contento Estabas feliz Besándola a ella Así como antes me besaba a mí En parte me alegra Que uno de los dos no esté llorando Ojalá me piense de vez en cuando Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Primero quiero decirte que no hay un segundo Que pienses que te lo dañe un tercero Si tú se siente vacío el cuarto, insisto Vuelvo llega, vamos hasta el quinto Te extraño tanto Si te es distinto Me duele ver cómo me dejan visto A veces pienso que me extraño un poquito Yo mi malo pajarito me pinto Ey, qué mal que ya no estés aquí Estaría tomándome los contigo Y no por ti, por ti En coleccionista me volví Guardando todas las fotos Me volví Me volví más teota y ni así Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Ey, esta canción Que no la pongas borracha ¡Hue puta! I'll be on the drums Contigo los días de playa me dan más calor Por ti me olvidé del pasado Y no guardo rencor Baby, en la cama me curaste Todo lo que me dolía Me pusiste a latir Donde ella no me latía A ti sí te creo Cuando me dicen de amor Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar Uno como él Y me llegó uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti En la fila no me tratan como el pendiente Soy un maquinón pero me tenían empty Me sentía pega como Betty Y ahora estoy pretty En la disco No me la botella, amor Directo pa' la cama pa' que me la dan como él De verdad no sé por qué carajo fue que lloré Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné Contigo mi amor Mi cama se lleva mejor Ey, ya no extraño la vida que tenía Cuando pienso en lo que decía Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar Uno como él Y me llegó uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando digo que nadie me lo hará como él Pa' que le digo que no Si me lo hace mejor Mi ex tenía razón Cuando digo que nadie me lo hará como él Pa' que le digo que no Si me lo hace mejor La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una harina con maquillaje No se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste Y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Oye, bebé, ¿qué fue? Oye, bebé, ¿qué fue? Me busqué muy tragadito Ya se buscándome al lado Ya se buscándome al lado Si sabes que yo errores no repito Dile a ti Dile a tu nueva bebé Dile a tu nueva bebé Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dile a que tu novia me tiró Que si uno da ni rabia yo me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y no nos la cuentan los shows No partí ni el pasaporte Estoy más dura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver Sé que no tan sé Espérame, que yo soy idiota Se te olvidó que estoy en otra Y que te quedó grande la bichota Mi bebé que fue No pues que muy tragadito Que estoy buscándome la Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve Tú eras la mala suerte Porque ahora las bendiciones me llevan Y quieres volver Ya lo suponía Dándole like a la foto mía A la mía Te ves feliz con tu nueva vida pero Si ella supiera que me busca todavía Bebé que fue Bebé que fue No pues que muy tragadito Que estoy buscándome la Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tiene buena mano Y al menos yo te tenía bonito I'll be on the drums Mi amor es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge me Pero te coge Barranquilla medallo Sefdaliza Con Karol G Con Karol G La libertad Angels need the wings to fly I feel home your arms tonight No me cansare No me cansare I like I'ma get what I like No me cansare No me cansare I like I'ma get what I like Total Todos los placeres Voy a darte los baby 24 a 7 No me cansare No me cansare I like I'ma get what I like Like Ya tu sabes Tu me dejas brillar Me siento libre aun siendo tuya Tu me cortas las alas Tu me dejas volar Recuérdame mirando la luna Ey I was born to be an angel Angel Yo nací pa ser tu baby Me quiere como soy No trata de poseerme Vuelo lejos y no deja de quererme Papi You protect my inner child We love another so pure so white Amar así se siente ilegal Ey Ey No me digas que te vas Si en tus ojos encuentro paz Y de tu mano mi libertad Por eso No me cansare No me cansare No me cansare Tengo todo lo que quiero No me cansare No me cansare No me cansare Tengo todo lo que quiero Total Todos los placeres Voy a darte los baby 24 a 7 No me cansare 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 Tengo todo lo que quiero Total Todos los placeres Voy a dártelos, baby, 24 horas a ver No me cansaré, no me cansaré Tengo todo lo que quiero No, no, no me sueltes, no Soy tu maravilla Así como yo, baby, ninguna brilla No me sueltes, no Soy tu maravilla Así como yo, baby, ninguna brilla Ayer te vi solita Esa carita bonita Te hablo que mamacita Estás provocándome, aunque lo haces sin querer Ya por ti pregunté y hace más de un mes Te dejaste con el boquete Hijo de puta, gana tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con ese jeans y tú como te ves de culona Hijo de puta, gana tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jeans y tú como te ves de culona Yo pa' monte, guayeteo, fumeteo En la disco, mero, perreo Te pusiste mini falda pa' ver si yo te dateo Un besito pa' sentir ese goteo Y prendí la cámara pa' grabarte un video No te voy a mentir, no para imaginarme tu culo en tanga Ponte mi espalda hasta que el sol salga Te ponga caliente y todo el cuerpo arda Te ponga caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No tiene grandote por el entrano Empieza el toque, toque, moja, esta flow sereno Te ponía caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No tiene grandote por el entrano Empieza el toque, toque, moja, ahí está Hijo de puta, gana tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jeansito como te ves de culona Llevo putas ganas, tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jeansito como te ves de culona Ayer te vi solita Esa carita bonita Ni a lo que mamacita Estás loca, mami, aunque lo haces sin querer La corte y pregunte Y hace más de un mes Dejaste con el bobo aquel Que mi puta gana tengo de besarte Te mentiría si no estoy loca por darte Lola Lola Baby que más Hace rato que no sé nada de ti Taba con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé nada de ti Taba con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Papi nos perdemos Nos parqueamos y nos prendemos Pa' la secar que bebemos Y cuando nos emborrachemos No de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos comer Papi nos perdemos Nos parqueamos y nos prendemos Pa' la secar que bebemos Y cuando nos emborrachemos No de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos comer Baby que más Hace rato que no sé nada de ti Te va con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé nada de ti Te va con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Que de mal no puede pasar Que nos vaya mal estoy a poder asar Tenemos justas pendientes por repasar Esto era un polvito difícil de reemplazar No sé si te convenza Nos damos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa porque lo piensas Pasamos por el barrio por hierba Ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico Para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puesta pa' ti Por eso te escribí Baby que más Hace rato que no sé nada de ti Te va con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Tú dime dónde estás Que hace rato que no sé nada de ti Te va con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo No salgo a ese tiempo De mi parte Sigo recordando cuando tomaba tu mano La vida se me está yendo pensando Solo en ti No puedo olvidarte Y estas ganas me dan con ir a buscarte Todo es tan rico si tú estás Si estás aquí No quiero vida si no es contigo Contigo, contigo, contigo No quiero vida si no es contigo, con, contigo, ey Contigo, con, contigo, ey Contigo, con, contigo, ey No quiero vida si no es Dicen que es grave, hoy no te tengo y las palabras no me salen Están presas en mi corazón y tú lo sabes Yo te quiero a ti, no necesito a más nadie Perdi llamada al celular y tú no me contestas Mensajes al DM y no tengo respuestas Me daño la mente por saber tú qué piensas Tú eres para mí, tienes que darte cuenta Lo que te pensé no se puede contar La foto mental no la puedo borrar ¿Qué me hiciste tú que no puedo soltar? Tengo presente que al lugar es de ti ¿Cómo fue que antes no te vi? No quiero vida si no es Contigo, con, contigo, ey Contigo, con, contigo, ey Contigo, con, contigo, ey No quiero vida si no es Contigo, con, contigo, ey Contigo, con, contigo, ey Contigo, con, contigo, ey Contigo, amor No quiero ir así no es contigo, con, contigo, ey Contigo, con, contigo, ey No quiero ir así no es No quiero ir así no es Contigo, con, contigo, ey Contigo, con, yo quiero estar contigo, ey Contigo, con, contigo, ey No quiero ir así no No sé si es el alcohol lo que me tiene confesando Esto que estoy sintiendo desde hace rato Sé que el amor no estaba en el contrato Pero te pasa igual yo te lo noto también Juré que no me iba a coger de ningún culito Y aquí me tiene hablándote bonito Mis amigas me dicen que eres medio perrito Lo de bandido fresco yo te lo quito Dije que solo sexo una vez no repito Y ya quedarme en tu cama es mi plan favorito No estoy enamorada pero falta poquito Yo sé que me falta poquito Me tiene diciéndole amor tratándolo tierno No me gustaba dormir con nadie ahora si no es con él a mi lado no me duermo Yo que solo quería una noche para quitarme las ganas que le tengo Aquí siempre estoy para lo que necesite y cuidándolo cuando está enfermo No sé que me ha pasado el en culo y me ha ganado Por ti no tengo ganado a todos los alejados Sí, en mi todos los he dejado Sí, no quiero saber de ninguno más Me siento bien con lo que tú me das Te quedas o te vas, ya tú verás Pero, juré que no me iba a coger de ningún culito Y aquí me tiene hablándote bonito Mis amigas me dicen que eres medio perrito Lo dejo un día fresco yo te lo quito Dije que solo sexo una vez no repito Y ya quedarme en tu cama es mi plan favorito No estoy enamorada pero falta poquito Yo sé que me falta poquito No sé si es el alcohol Lo que me tienes confesando Es lo que estoy sintiendo desde hace rato Sé que el amor no estaba en el contrato Pero te pasa igual yo te lo noto también 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 Yo te lo notoечение Yo te lo noto también headed Él 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 ¡Gracias por ver! Te vi con ella, no me hizo llorar, ya no me importa, listo pa' volar, tu amor no pesa, voy a disfrutar, la vida es corta, voy a bailar, adiós sin llorar. No vuelvas más, la rueda gira, yo soy mi paz, brindo por mí, río sin parar, tu juego tonto no me va a afectar. Todo en la vida es cuestión de sal, me voy contenta sin mirar atrás. Un nuevo día, voy a celebrar, con mis amigos, que esta va a empezar. Adiós sin llorar, no vuelvas más, la rueda gira, yo soy mi paz. Adiós sin llorar, no vuelvas más, la rueda gira, yo soy mi paz. Adiós. 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 Tu amor no pesa, voy a disfrutar, la vida es corta, voy a bailar Adiós sin llorar, no vuelvas más, la rueda gira, yo soy mi paz Adiós sin llorar, no vuelvas más, la rueda gira, yo soy mi paz Adiós sin llorar, no vuelvas más, la rueda gira, yo soy mi paz Adiós sin llorar, no vuelvas más, la rueda gira, yo soy mi paz Adiós sin llorar, no vuelvas más, la rueda gira, yo soy mi paz Adiós sin llorar, no vuelvas más, la rueda gira, yo soy mi paz Adiós sin llorar, no vuelvas más, la rueda gira, yo soy mi paz Adiós sin llorar, no vuelvas más, la rueda gira, yo soy mi paz Adiós sin llorar, no vuelvas más, la rueda gira, yo soy mi paz Adiós sin llorar, no vuelvas más, la rueda gira, yo soy mi paz En mi silencio grito la oscuridad Mientras el mundo sigue yo pierdo la paz Las luces de neón no iluminan mi dolor Los amigos me rodean pero no oyen mi voz Camino por la vida, una actriz en su papel Mientras mi corazón se cansa de este cruel cartel En la noche me enfrento a mi reflejo Veo una sonrisa que solo es un vistazo Es una guerra interna que nadie comprende Donde la esperanza lentamente se desvanece Es un juego de apariencias, no pueden ver mi verdad En el espejo de la noche, mi sonrisa es una soledad En mi silencio la verdad se esconde Soy la reina de la fiesta pero el alma se rompe En mi silencio grito la oscuridad Mientras el mundo sigue yo pierdo la paz Quiero escapar de esta máscara, dejar que vea mi realidad Pero el miedo me acaba de vivir en esta falsedad En mi silencio la verdad se esconde En mi silencio la verdad se esconde Soy la reina de la fiesta pero el alma se rompe En mi silencio grito la oscuridad Mientras el mundo sigue yo pierdo la paz Quiero escapar de esta máscara, dejar que vea mi realidad Pero el miedo me acaba de vivir en esta falsedad Pero el miedo me acaba de vivir en esta falsedad Mientras el mundo sigue yo pierdo la paz Quiero escapar de esta máscara, dejar que vea mi realidad La paz se termina, vuelvo a fingir En mi silencio sigo sin existir ¡Suscríbete al canal! Tres en grava Más que te lleva Tres en esta falsedad Tres en la red